Número 1 Garmin Troy en los Ratings otra y greater no 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 Número 2 Garmin Berlón hablar y ¡Vamos de Cuba! Pero ven a chamar, comandante, si nosotros ahí en Venezuela tenemos el control de ustedes, ustedes no tienen más de 10 millones de habitantes. No, no te van a decir. Claro, chico. ¿Y dónde están los demás? A eso se fueron todos en Cubana de navegación, o sea, el Mariel, las balsas, todo eso. Bueno, entonces hay que buscar la forma de aumentar la población. Sí. No, tiene que ser. Mire, comandante. No, chico, no, eso es mentira, chico. Yo no he esta fe, insolutamente, nada. ¡Apso! Eso es... ¡Apso! Sí, ¡apso! ¡Apso! ¡Apso el toque rápido! ¿Viste, viste, rubio? Te diste cuenta. Eso sí es verdad. Yo lo apoyo todo, como siempre, hasta el final. ¿Viste? Ahora, es que yo no lo puedo resistir, porque todo lo que yo oigo tengo que decir. Mira, allá en mi pueblo, el Tacotaco, hay un chistecito de barrio. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué? Hay un chistecito que dice, dice así, dice así. ¿Cuál es el colmo de un presidente? ¿Sabe? ¿No sabe? Matar al puro de hambre y hacerle entierro gratis. Chico, ¿quién te dio la palabra? Yo te di la palabra. No, no. ¿Tú le diste la palabra? No, no, bueno, no. ¿Él te dio la palabra? No, él no la palabra. Ella te dio la palabra. ¿Te dimos la palabra? No, mandante. ¿La milagrosa te dio la palabra? No. ¿Alicia Alonso te dio la palabra? Pues, mandante, la Alicia Alonso no se ha muerto, ¿no? Mírala de cerca para que tú veas. No, un poco, pánico. Y cállate la boca. Y cállate la boca. Sofinaré. ¿Van a venir a mí a tentarme esa forma tan burda? A mí. A mí. Buenos días. Ay, dígame que ya está mi computadora. Eh, sí. Ahí está, pero todavía no está terminada. Oye, tanto tiempo para sacarle un virus. Eh, el virus se fue hace rato. Eh, es que tiene otro problema. Déjame, te voy a llamar al técnico. Ok. Vas a ver el técnico. ¡Te quito tu virus! ¡Te quito! ¿Y esto qué es? ¿Un Japón mambito? ¿En la guerra de la independencia? Coño, en la guerra de Cuba había en polaco, en inglés, en italiano. Pero un mafo japonés. ¡No! No, 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 no. Eh, pero, pero se puede resumir, no se puede resumir. Tiene que resumirse porque hay que hacer una alarma. ¿No se puede resumir? Él dijo que... Ya, ya, ya. ...nuevo el Sammy Saso. ¿Y con quién más? Pues con Sammy. Nuestro peluquero que tenemos aquí como siempre. Gracias. Para que nos den los consejos. Gracias. Para que nos den unos consejitos para las mujeres y para los hombres también. Bueno, yo quiero dejar dicho muy bien a toda la gente que está arriba de la bola. Quiero decirle, mis amigos, que el Sammy Saso no tiene nada que ver con Sammy Sosa. Aclarado, aclarado. Sí, pero mira, a mí me gusta el corcho, pero mucho más me gusta la corcha. ¡Guau! Ya, ya sabemos, Sammy. Bueno, al principio del programa labramos de tremenda sorpresa que le iba a dar yo con todos los productos Sammy. Ahora van a ver la transformación que han recibido aquellas dos grotescas muchachas por estas bellas, espléndidas de ahora. Ahora, vean, abre la cámara, maestro. Mira qué belleza. Vean. Mira, recuerden que ellas llegaron acá. ¿Cómo? Dí la verdad.